Música Campesinos del Movimiento Unificado de la One Mucca se tomaron alrededor de unas 5 horas las instalaciones de Finca La Esperanza, tierras las cuales pertenecían a la familia Rivera Maladiaga y que ahora están siendo administradas por la Oavi, argumentando que estos terrenos ya fueron solicitados al Estado. Así lo ha manifestado Vitalino Álvarez, presidente del Mucca. Nos tomamos por 5 horas la Finca La Esperanza de Zamora, que fue propiedad de Los Cachiros y que ahora está en poder de la Oavi. ¿Cuál fue el motivo de eso? Nosotros tenemos un año, un mes de haber presentado una solicitud a la Oavi, tanto de ganado como de tierra y se nos entregó una cantidad de ganado, pero no se nos entregó la tierra. Entonces, hemos estado viajando a Tegucigalpa para hacer esa exigencia y que necesitamos la tierra porque no podemos tener ganado en la finca, ya que el RCPO lo prohíbe. Entonces, por eso hicimos todo el movimiento, los cuatro ayentamientos, las 600 familias, que son parte, más de 600 familias de Mucca, pues nos presentamos a la finca y nos metimos, entramos hasta adentro, pues allá llegó después el coronel. El desalojo prácticamente lo negociamos con el teniente coronel Urbina. Y igual también los representantes de Los Cachiros y nos llamaron y preocupados y pues que se diéramos al desalojo voluntario, nos salimos, pero ya con un acta de compromiso firmado por el teniente coronel y representantes de los cuatro ayentamientos y la representación de Mucca. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Junior Rodríguez. ¡Gracias!